Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido el miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el frigüero Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán a mi hue Y aunque me miren para abajo levanto la cara espinándome un bote Y como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Así es DJ Jotorra El DJ de la raza La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más que aportarme las miles de cosas que pide el no es cierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso avanzado promete Juanito que va a visitarnos Y poder abrazarnos Debochitas y sombreros me miran seguido por el frihuez Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán en mi hue Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Y como quiera soy amigo y también mexicano Soy mexicano hasta el tope Y luego ya la muга Soy moña Soy mexicano Un saludo Amén.